Vamos a ver cómo hacer esta división. Como veis, estamos dividiendo entre 10, pero fíjate que el dividendo y el divisor están terminando en 0, por lo que podríamos eliminar estos ceros así, quedando la división 98 entre 1 y nos va a dar el mismo resultado que si dividimos 980 entre 10. ¿Y esto por qué lo podemos hacer? Porque hay una propiedad de la división que te dice que si multiplicas o divides tanto dividiendo como divisor por un mismo número, el resultado de la división no cambia, así que te da igual dividir 980 entre 10, que 9800 entre 100, que 98 entre 1. Te van a dar todas el mismo resultado. Así que, fijaos, 98 dividido entre 1, pues 98, ¿verdad? Si tienes dudas, podemos hacerlo súper rápido. Fíjate, dividimos entre una cifra, así que vamos a probar a tomar una cifra. ¿Podemos repartir 9 sillas entre una persona? Sí, hay sillas para todos, ¿verdad? Muy bien, y ahora buscaríamos un número que multiplicado por 1 nos dé 9, pues 9 multiplicado por 1 nos da 9, y del 9 al 9 hay 0. Y bajamos la siguiente cifra para continuar, y tenemos 8 dividido entre 1, ¿qué número multiplicado por 1 el resultado nos da 8 en este caso? Pues 8 multiplicado por 1 nos da 8, y restamos, del 8 al 8 hay 0. Y como ves, hemos terminado la división y nos ha dado 98. Espero haberte ayudado, si es así, dale a like, suscríbete y nos vemos en otro vídeo. Un saludo, chao. Gracias.